Hola amigos, hoy hablaremos de astrología y en particular del signo de acuario. Trataremos una faceta de su personalidad que debemos conocer para comprenderlos un poco más. Se trata de sus enojos o aquellos motivos que puedan producirlos. Desde el punto de vista astrológico, acuario representa uno de los signos más distantes a nivel emocional del zodíaco. Y esta condición en ocasiones le genera dificultades, ya que los hace ver algo insensibles a punto tal que inclusive no suelen demostrar sus sentimientos de ira o enojo cuando se manifiestan. Este signo de aire, gobernado tradicionalmente por el planeta Saturno, hasta el descubrimiento del planeta Urano, hoy considerado como su regente, presenta una personalidad muy inteligente, fresca, clara y lógica, lo que se traduce en verdaderamente interesante y atractiva, condiciones por las cuales suelen crear tendencias y seguidores en su entorno social. Bien, los acuarianos pueden ser tanto tímidos, apacibles y pacientes, como a la vez nerviosos, entusiastas y animados, dicho en palabras más simples, una literal ensalada anímica. A ellos les encanta la soledad, ya que necesitan de esta para recargarse a sí mismos, son artistas natos y por lo tanto destacan por sus ideas originales y creativas, las cuales siempre impresionan a su entorno con este aspecto tan atractivo de su personalidad. Ahora bien, la suma de estas características también los hace prejuiciosos de convicciones fuertes y muy contundentes en lo que respecta a sus opiniones. Esta personalidad de matices variados, si hay algo que nunca acepta, es equivocarse en algo y que se lo reprochen, siendo esta una de las pocas situaciones que los puede llevar a explosiones temperamentales y de forma repentina. Cuando Acuario se enoja, puede reaccionar de forma simplemente grosera o adoptar un silencio mortal. Ellos están a favor de los cambios y el progreso humano, son francos y abiertos, odian la deshonestidad y la traición, actitudes que lo llevan a un enojo descontrolado. Ahora bien, entre los aspectos negativos de Acuario que pueden provocar enojo en los demás, encontramos los siguientes. Son imprevisibles, característica que altera a quienes los rodean. Se aíslan fácilmente, separándose de su entorno, situación que la mayoría de las veces los lleva a generar malos entendidos, ya que los demás pueden sentirse despreciados y reaccionar en consecuencia. Otro dato interesante sobre los Acuario, es que a pesar de ser una personalidad intensamente magnética, abierta o extrovertida, con un constante deseo natural de ayudar a la humanidad, no son de hacer amigos fácilmente. Pero una vez que se encuentran con alguien digno de su amistad o amor, se convierten en amigos o amantes verdaderamente tenaces. Y están dispuestos a sacrificar todo por sus seres queridos, quienes pueden tener la plena seguridad que lo único que van a recibir de Acuario es fidelidad. Sin embargo, un buen consejo para tratar con los acuarianos, es que no los engañes, porque en tal caso la palabra enojo no va a alcanzar para definir su reacción, y después de la misma, ten por seguro que no habrá retorno o perdón para aquel que los defraudó. Bueno amigos, espero que esta breve información astrológica haya sido de su agrado, y como siempre les deseo lo mejor para sus vidas. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Gracias.